El Consejo de Foz acoge el fin de semana del 17 y 18 de junio el Enduro de Foz Copa Deputación organizado por el Motoclub Aperosia y la Liga Galega Da Moto de Campo. Después de pasar por la provincia de Ourense llega a la provincia de Lugo, concretamente a la Marinha Lucense con muchos participantes, deseando dar cuenta de las especiales en Foz. La competición estará enmarcada como en anteriores ediciones en las pruebas de la Liga Galega Da Moto de Campo y constará de tres modalidades diferentes. En la jornada del sábado la carrera ya habitual para los más pequeños, una modalidad la infantil que cada vez está ganando más participantes. En esta ocasión serán casi un medio centenar de pilotos los que se acercarán al Consejo de la Marinha, disfrutarán de un recorrido adaptado para ellos. En definitiva, un Mini Enduro con la cantera de esta especialidad del motor. Como contrapunto el mismo sábado se disputa el Enduro Clásico que al igual que la modalidad del Mini Enduro se desarrollará en una especial técnica y apta para todas las categorías y unas vistas al Mar Cantábrico que no les dejará indiferentes. Las clásicas y los más veteranos empiezan a ser habituales en estas pruebas, algunos más noveles y otros más experimentados. El domingo, con una jornada de cinco horas por delante, será el turno de las especiales más técnicas y complicadas destinadas para los riders de las otras categorías, pasando hasta cinco veces por alguna especial. Aquí los primeros espadas del Enduro regional y nacional en las categorías Élite y Open acometerán las dos complicadas y difíciles especiales que la organización les ha preparado este fin de semana endurero en Foz. Prueba a prueba, el mejor Enduro del país se enfianza cada día más. Prueba de ello son los más de 200 inscritos en esta prueba y es que aparte de disfrutar del deporte, los participantes disfrutarán de unos parajes y zonas muy recomendables, además de la gastronomía de la costa gallega, en este caso la Costa de Lugo. Prueba a prueba, el mejor Enduro del país se enfianza cada día más. Prueba a prueba, el mejor Enduro del país se enfianza cada día más.